Bueno youtuberos estamos aquí para ver otro día más con este video 3, 2, 1, vamos Pero antes de todo quiero colocar la banderita de aquí porque en mi país cumple 196 años siempre libre Que va a estar aquí en la banderita durante estos días de mes hasta 6 de agosto Así que youtuberos vamos Bueno youtuberos estamos aquí otro día más para ver de la bicicleta Que tal sirve la bicicleta Pero antes de todo vamos a conseguir nuestra primera bicicleta en Porte de Malmé La alquilada de una bici costará máximo como 30 o 50 euros Siempre cuando que tenga la carta de identidad para la flexada de la bicicleta Ahora si vamos a ver cuanto nos costa y que bici vamos a escoger o que bici nos toca Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Lastimosamente esta es la bicicleta que costó el más barato como podemos ver Que va a costar como mínimo 10 euros al día Así que tenemos una bicicleta para hacer clic acá todo el día Y vamos con la aventura ¡Suscríbete al canal! 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 El beneficio de hacer caminata rápida es si, ¿qué es más beneficioso? ¿Qué es mejor? Si la caminata rápida o la bicicleta. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las dos actividades son positivas. Las dos son actividades físicas aeróbicas, quiere decir que mueven las grandes masas musculares que consumen oxígeno en forma continua y le va a dar un beneficio circulatorio, sanguíneo, cardiovascular, cerebral, se va a sentir mejor, es antidepresivo. Los beneficios son infinitos, lo receta. Pero vamos al punto, ¿qué es mejor? Caminata rápida o bicicleta. Siempre que inicie una actividad física es conveniente ir al médico para ver costos. Si puede tener un personal trainer, un instructor, un profesor de educación física que le indique cómo hacer la actividad, tanto mejor es muy recomendable. Pero yendo a la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Qué me conviene hacer si caminata rápida o actividad física en bicicleta, siempre en bicicleta y no me quiero olvidar? Por favor, use casco, use protectores en el cuerpo, rodilleras, iluminación. La gente maneja muy mal y se llevan por delante de la bicicleta. Una barbaridad, pero es así. Pero bueno, dicho esto, ¿qué es recomendable? La gran diferencia es la siguiente. La actividad física en caminata rápida consume más energía y en un metabolismo más alto, un consumo metabólico más alto que en el mismo tiempo en bicicleta. Y esta relación es casi de 3 a 1. Quiere decir que 20 minutos de caminata rápida es el equivalente a casi una hora de bicicleta en términos generales. Dependerá un poco de la combinación de los engranajes, de corona, piñón, etc. Pero en términos generales me diría que la caminata rápida consume 3 veces más que la bicicleta, con lo cual si usted quiere bajar de peso o tener algún otro beneficio, lo va a obtener en menos tiempo. Quisiera decir, una hora de caminata es en términos generales, siempre y cuando sea de caminata rápida, es en términos generales el equivalente a casi 3 horas de bicicleta. Pero este es todo del día de este video. Espero que le haya gustado y que se suscriba, que comente en la caja de comentarios, que me dé like y hasta luego, youtuberos. ¡Gracias!